La vida del clutch depende mucho de su uso en ciudad. Esta pieza se daña muy frecuente debido a nuestros hábitos de manejo. Es por eso que muchos autos nuevos salidos de agencia la garantía no les cubre el embrague. Aquí te mostraré buenos hábitos que te ayudarán a mantener el clutch en buen estado y preservarlo por más tiempo. El primero es al arrancar. Debe de ser un arranque suave entre 1000 y 1500 revoluciones, soltando el embrague de manera proporcional al desplazamiento del auto. Porque hay muchas personas que ya cuando el auto va encarrerado, pisan y sueltan rápido el clutch. Esto causa fatiga prematura en el diafragma del clutch y un desgaste mayor en la pasta del disco. El segundo es cuando hacemos el cambio de velocidad. Cambiamos por ejemplo de primera a segunda y no sacamos por completo el clutch. Ciertamente en el pedal hay un juego sin acción, pero a veces malamente lo tenemos pisado una fracción de su desplazamiento útil. Con esto aumentamos la fricción entre el volante de inercia y el disco de embrague, causando también un desgaste muy prematuro del disco. Lo ideal y lo recomendado es que saques por completo el clutch y reposes tu pie en el posapiés de un lado. Y cada vez que ocupes un cambio, vuelvas a pisar el clutch y reposar tu pie. El tercero es cuando mantenemos el automóvil en alguna subida. Realizamos un juego de fuerza equilibrada balanceando el carro de atrás hacia adelante, sucesivamente. Ya sea que paremos temporalmente por cualquier motivo, hacer esto es una de las cosas que más desgastan el clutch. Desde el disco, el valero del collarín y el diafragma. Lo mejor es bajar la velocidad a neutral y dejar de pisar el clutch, únicamente manteniendo estático el vehículo con el puro freno, para evitar esos pequeños desgastes en las oscilaciones del pedal. Y por último es cuando te detienes. Siempre que te vayas a parar o llegues al semáforo, debemos siempre sacar el clutch. Porque hay muchas personas que los 2 o 3 minutos que el semáforo está en rojo, se quedan con el clutch pisado. Y esto genera un desgaste. Incluso hay personas que por estos malos hábitos llegan a cambiar su clutch a los 20 o 25 mil kilómetros. Lo cual es muy pronto. Un clutch con buenos hábitos de manejo te debe durar sin problema 200 o 250 mil kilómetros. Recuerda hacer estos consejos porque un cambio de clutch no es muy económico. En pocas palabras, utiliza el clutch únicamente para cambios de marcha y para detenerte. Así conservarás en buen estado tu clutch y le darás la vida que merece. Sin más, esto es todo por el video. Muchas gracias. Hasta luego.